a la compadre te me entro con un cita de unos pilones y me diste a la compita le digo que ya te doy a pez y no me despieres de asuntereo no le gusta la cartera de los dos me gusta la quinta que vale mi vida es mi macho alba yo soy su nuevo en la maleta carnalo te pasamos por la olla hacemos un ocupo su haciendro es mi macho alba yo soy su nuevo en la maleta carnalo te pasamos por la olla hacemos un ocupo su haciendro ladies aquí, ladies allá botella en el cielo Colombia la casa me llama mi esperma culo un culo bendecido me dice mami tu eso es mío lo despierto si está dormido tampoco ya me lo un culo bendecido me dice mami tu eso es mío si está dormido tanto ya me lo ponió un culo bendecido 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 y 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